¿Cómo imputaron a Charlie García por encuprimiento y falsa denuncia? Imputaron a Charlie García por encuprimiento y falsa denuncia. . El artista fue citado a declaración indagatoria por un accidente vial que protagonizó un hombre con un vehículo que era de su propiedad. Los detalles, en la nota. . Charlie García fue imputado por lesiones culposas, encubrimiento y falsa denuncia por un accidente automovilístico, ocurrido en 2017, en el que fueron atropelladas dos personas con un vehículo que era de su propiedad. . El músico deberá presentarse en la justicia porque fue citado a declaración indagatoria para que testifique sobre el hecho. . . El causante del accidente fue John Millín Huaraca García, quien andaba en el rodado del cantante y se dio a la fuga. . . Sin embargo, cuatro días después fue detenido y procesado. . . Actualmente, el hombre se encuentra prófugo de la justicia y tiene un pedido de captura por tráfico de estupefacientes. . . . Rafael Cuni Olivarona, abogado de Charlie, en diálogo con el ciclo radial El Disparador manifestó. . . En el 2017 hubo un accidente, donde una persona que manejaba el auto de Charlie García choca a moto y le genera lesiones a dos personas que iban en una moto. . . Se hacen las pericias de rigor, mandan al SAME a las personas lesionadas, y son internadas en el hospital. . 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 La denuncia y tres meses después, sin saber que este accidente ocurría, recibe una multa y no sabía ni que tenía el auto, lo había olvidado, ya que de 2008 a 2016, estuvo internado. ¿Qué pasa con el peruano? ¿Qué pasa con el peruano? Hoy está prófugo y no se presentó a la justicia para declarar, explicó el letrado. ¿Qué pasa con el peruano? Por último comentó que el cantante será citado a prestar declaración indagatoria por delito de adhesiones, encubrimiento y falsa denuncia. ¿Qué pasa con el peruano? Vamos a ir a dar explicaciones y pedir sobreseimiento, concluyó. ¿Qué pasa con el peruano? El artista fue citado a declaración indagatoria por un accidente vial que protagonizó un hombre con un vehículo que era de su propiedad. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con el peruano? Charlie García fue imputado por lesiones culposas, encubrimiento y falsa denuncia por un accidente automovilístico, ocurrido en 2017, en el que fueron atropelladas dos personas con un vehículo que era de su propiedad. El músico deberá presentarse en la justicia porque fue citado a declaración indagatoria para que testifique sobre el hecho. . El causante del accidente fue John Millín Huaraca García, quien andaba en el rodado del cantante y se dio a la fuga. . Sin embargo, cuatro días después fue detenido y procesado. . . . . Actualmente, el hombre se encuentra prófugo de la justicia y tiene un pedido de captura por tráfico de estupefacientes. . . Rafael Cuny Olivarona, abogado de Charlie, en diálogo con el ciclo radial El Disparador manifestó. . . . En el 2017 hubo un accidente, donde una persona que manejaba el auto de Charlie García choca a moto y le genera lesiones a dos personas que iban en una moto. . . Se hacen las pericias de rigor, mandan al SAME a las personas lesionadas, y son internadas en el hospital. . 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 Y continuó, Charlie García no estaba en el vehículo, y no sabía dónde estaba su auto. . . . . . . . Una denuncia y tres meses después, sin saber que este accidente ocurría, recibe una multa y no sabía ni que tenía el auto, lo había olvidado, ya que de 2008 a 2016, estuvo internado. ¿Qué pasa con el peruano? ¿Qué pasa con el peruano? Hoy está prófugo y no se presentó a la justicia para declarar, explicó el letrado. ¿Qué pasa con el peruano? Por último comentó que el cantante será citado a prestar declaración indagatoria por delito de adhesiones, encubrimiento y falsa denuncia. Vamos a ir a dar explicaciones y pedir sobreseimiento, concluyó. ¿Qué pasa con el peruano? 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 ¿Qué pasa con el peruano?